Hola águilas, estamos en la semana número 2 del día viernes de nuestro estudio, la importancia de la oración. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Juan capítulo 15, los versos del 1 al 8. Nuestro devocional estará en el libro de Juan capítulo 15, el verso 5. Y si tú ya tienes listas tus citas, entonces comenzamos y dice Yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará. Y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Amén. Preguntas claves ¿Quién es la vid? ¿En dónde tenemos que permanecer? ¿Qué pasa con los que se separan de él? Labrador es la persona que cuida del cultivo de la tierra. La vid es esa planta que crece y tiene unas ramas largas, donde brotan hojas y fruto. El fruto es la uva. Por lo general, esta planta se cultiva en zonas muy templadas, y se requiere de alto conocimiento y cuidado para que dé fruto. La Biblia dice, Estos versos, como otros textos, nos dejan claro dos cosas. 1. ¿A quién le pertenecemos? 2. ¿Cómo podemos permanecer? Hoy el estudio nos exhorta, nos recuerda, nos edifica. En el verso número 1, podemos observar esta afirmación. Yo soy la vid. Recuerdo cuando en el Antiguo Testamento se referían a Dios Padre, y también se le decía, El gran yo soy. Éxodo 3.14 Si Jesús es la vid, y su Padre labrador, el que posee, cuida, poda. Nosotros somos el pámpano, el fruto. En el verso número 2 nos explica el cuidado. Si estamos en la vid, y no llevamos fruto, seremos quitados, y todo que lleva fruto será limpiado, para que lleve más. Cuando tenemos una planta como un rosal, las hojas, esas hojas que se secan, son removidas porque no están recibiendo los nutrientes adecuados. Todo lo que se requiere para que puedan permanecer, y aquellos botones que tengan algún pétalo oxidado, también es removido, para que permita que todo el botón siga recibiendo esas vitaminas, todas esas cosas que necesita para que pueda seguir creciendo. Algo similar es la vid, y sus frutos. Si estos no permanecen en la fuente de vida, serán removidas, porque no son productivas. Observamos el amor de Dios, el cuidado, su aproximidad a nosotros, su dedicación. Observamos el alimento continuo de nuestra fuente de agua viva. La vid traerá todo lo que se necesita para que podamos nosotros sobrevivir, o para que el pampa no pueda dar fruto. Recordaba esos ramos de flores que venden en las tiendas, si no están unidas a la raíz, en días perderán la frescura y empezarán a machitarse. Así lo vemos en nuestros versos, en el número 5. Separados de él, de la vid, nada podemos hacer, no podemos permanecer separadas de él, le necesitamos para dar frutos. Así nosotros, separadas de Dios, sin esa comunión continua, pronto dejaremos de buscarle. Como dice en los siguientes versos, si no permanecemos en la vid, y si no damos fruto, somos como el ciervo que se le dio una moneda para que la reprodujera, y fue y la acabó en la tierra. La escondió, el dinero no fue productivo, no dio fruto. Esto lo podemos leer en Mateo 25. Por último, observamos una promesa, a los que permanecen en él, recibiremos de sus bondades. Cuando producimos mucho fruto, demostramos a quien le pertenecemos, quien nos salvó, quien es nuestro padre. Damos testimonio de él, en nuestra forma de vivir. Hoy el estudio me hace reflexionar, en esta confirmación, a donde pertenecemos, quien me compró, quien me adoptó. Reflexiono, ¿cuánto estoy buscando permanecer en él? ¿Estoy recibiendo de las bondades que la vid me da, o solo estoy por estar? Reflexiono, en esta comunión, ¿qué hay con la vid? En todo lo que estoy recibiendo, para crecer, hago uso de lo que me fue asignado para producir más. Reflexiono, todo pámpano será trabajado, revisado, limpiado. Y si, no dio frutos, será cortado. Si recibimos la palabra, la guardamos en nuestro corazón, la meditamos, la hacemos nuestra vida, venimos continuamente a la fuente de agua viva, al camino, y a la verdad, y a la vida, podremos enfrentar situaciones de todo índole, pero lograremos mantenernos de pie, porque permanecemos en la vid. Oremos, amado Padre Eterno, gracias por tu enseñanza hoy. Gracias porque nos confirmas que te pertenecemos, que separadas de ti, nada podemos hacer. Gracias porque nos inspiras a crecer, a permanecer en ti, a llevar frutos. Gracias Padre, porque tenemos la seguridad de que tú seguirás cuidándonos, transformándonos, limpiándonos, ayudándonos a dar más fruto, a venir a ti, a saber que te pertenecemos. Que tu diestra victoriosa nos sostendrá en cualquier momento. Ayúdanos Padre, para que tú seas glorificado en todo lo que hagamos. Te lo pedimos en el nombre sea de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén. Gracias, Dios los bendiga. Gracias, Dios los bendiga. Abajo de este video, pueden dejar su audio, su video o su escrito del estudio del día de hoy. Nos vemos mañana. Gracias. Bye.